Bienvenidos hermanos y hermanas a este espacio de encuentro de oración con la buena nueva la palabra de Dios en este tiempo ordinario en el cual nos enfocamos en el ministerio público de Jesús y las implicaciones que su andar haciendo el bien entre los hombres tuvo no sólo en sus discípulos sino en aquellos que creyeron por el testimonio de estos y por la salida de Dios en la persona de Jesús les recordamos que todo nuestro material de oración pueden conseguirlo en nuestras redes sociales nuestro grupo de whatsapp parroquia san jose online nuestro facebook iglesia parroquial de san jose nuestro instagram iglesia punto san jose punto caracas y nuestro canal de youtube iglesia parroquial san jose adentrémoslo en la lección divina no olvidemos sus cinco pasos primero invocación al espíritu santo segundo lectura tercero meditación reflexión cuarto paso oración y por último compromiso que el señor siga transformando nuestro corazón para que nosotros seamos evangelio vivo sal de la tierra y luz del mundo invoquemos al espíritu santo espíritu santo ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la sagrada escritura sintamos la presencia de dios padre que se manifiesta a través de tu palabra abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo amén ahora leemos el texto no olvidemos la conveniencia de realizar esta acción dos veces una primera para apropiarnos del texto en general y una segunda para enfocarnos en aquello que dentro del texto más nos llama la atención hoy miércoles de la décimo quinta semana del tiempo ordinario la liturgia de la palabra nos ofrece los siguientes pasajes el primero tomado del libro de isaías capítulo 10 versículos 5 al 7 y versículos 13 al 16 el salmo 93 y el evangelio tomado de mateo capítulo 11 versículos 25 al 27 nos centraremos en el pasaje evangélico repetimos tomado de san mateo capítulo 11 versículos 25 al 27 la meditación del día de hoy estará guiada por el padre omar llanes sacerdote del arquidiócesis de caracas quien ahora presta sus servicios en la parroquia nuestra señora de fátima en mayagüez puerto rico agradecemos su disposición y lo encomendamos en nuestras oraciones lectura del evangelio según san mateo en aquel tiempo exclamó jesús te doy gracias padre señor de cielo y tierra porque has escondido todas estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla si padre así te ha parecido mejor todo me lo ha entregado mi padre y nadie conoce al hijo más que el padre y nadie conoce al padre sin el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiere revelar palabra del señor hermanos celebramos hoy la memoria de san buenaventura religioso franciscano que merece ser llamado el doctor seráfico por la sublimidad de su doctrina teológica y por la intensidad de su vida de fe un hombre humilde y sencillo que nos invita a hacernos pequeños para poder encontrarnos un dios la humildad es lo que nos predispone a creer y nos permite parecernos y ponernos en actitud de escucha por eso cuando estamos llenos de nosotros mismos y creemos que todos lo sabemos y lo hemos alcanzado por nuestros propios méritos se nos hará difícil reconocer que todo nos viene de dios y somos incapaces de escucharle uno de los grandes problemas que estamos enfrentando en el presente es la autosuficiencia el querer dirigir nuestra vida y no abandonarnos al plan de dios exponen nuestra confianza en una carrera profesional en un buen trabajo en el dinero y perdemos así de vista lo que es realmente importante y damos después al señor que nos dé sabiduría pero no la que proviene de la inteligencia sino la del espíritu para poder reconocer a dios que se nos revela y podamos así estar dispuestos a ese encuentro y a dejarnos guiar humildemente por su espíritu santo en el camino de la vida ahora que decimos al señor a la luz del texto y de la reflexión brindadas y y y Como fruto de todo este ejercicio espiritual, ¿a qué nos comprometeremos en nuestra vida cotidiana? Una de las características que hoy se resalta es la humildad y uno de los primeros elementos de la humildad es el ser agradecido. En nuestro momento de oración pensemos en tantas cosas que nos ha dado el Señor y aún en medio de esta situación de dificultad, aquello por lo que hemos de agradecer. Y agradezcamos, allí en el agradecimiento el Señor se aprovecha para abrir corazones, derramar más bendiciones y hacer de nuestra vida un poco más conforme a su voluntad. Que Él nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.